20 años después de su lanzamiento, Lorca rescata su legendario tema Bésame en la boca y lo hace de la mano de Soraya Arnelas. ¿La idea surgió por parte de Soraya? Sí, tú le declaré mi amor. Exacto. En redes sociales escuché la canción, me vine arriba delante del espejo cantando y bailando y entonces automáticamente coges el móvil y le dije a Lorca que Bésame en la boca era la canción más sexy del panorama, de la música española, del pop español. Y entonces él me contestó y ahí empezamos a hablar y dijimos, oye, pero yo no sabía que era el 20 aniversario de la canción. Entonces él me comentó, oye, ¿te apetece? ¿Por qué no lo hacemos juntos? Y claro, para mí es un sueño. El tema fue un éxito allá por 2001 y ahora promete volver a lo más alto de las listas gracias a esta potente unión. Y bueno, y esperando que evidentemente se alegre la primavera. Y que podamos cantarlo juntos. Exacto, que podamos trabajar en verano, que la gente lo disfrute y que llegue la primavera y que la gente la sienta dentro. Ahora ha sido el turno de Bésame en la boca. Pero si Soraya tuviera que compartir una canción de su repertorio con Lorca, parece que ya lo tiene claro. Hombre, pues alguno cañero, yo que sé, algún... Claro que el cañero, mira, mira cómo estamos hoy. Voy a vivir sin miedo. Es una buena pregunta, ¿eh? Sí, es verdad. Somos muy eclésticos los dos y por eso estamos aquí. Claro. La unión hace la fuerza y la de Lorca y Soraya promete y mucho. Dame tiempo y bésame en la boca y déjame en la lengua rota. Es mi pasatiempo. Dame tiempo y bésame en la boca y déjame en la lengua rota. Es mi pasatiempo.